que hay papus bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy seguimos con este videojuego como pueden ver bueno ya ha aumentado la mayoría de mis edificios si un poco la verdad de hecho ya tengo ya tengo la mayoría ya tengo también otras tropas ya tengo otras tropas y bueno el día de hoy les quiero hablar acerca de los tipos de teletransportadores en el juego existen tres tipos de teletransportadores podemos ir y se encuentran en la tienda del clan aquí están por ejemplo tenemos el teletransportador aleatorio el teletransportador avanzado y el teletransportador amigo el teletransportador amigo te va a permitir bueno te vas al mapa y el teletransportador amigo lo que va a permitir es que si tú eres de la horda azul roja verde o amarilla o el color que tengas el color que tengas solo tendrás que poner en el mapa un color de tu misma horda aquí por ejemplo en esta parte es amarillo si yo le pongo en esta parte le pongo teletransportar aquí está me aparece el teletransportador amigo si yo lo compro voy a mi base se va a teletransportar a esa parte ahora si yo me alejo un poco del color amarillo por ejemplo esta parte ya no podré usar el teletransportador amigo porque el rango no alcanza me va a pedir que compre un teletransportador avanzado aquí está este teletransportador avanzado lo puedes usar para poder teletransportar una base a cualquier parte del mapa que tú quieras por ejemplo a esta es mi base como pueden ver yo me quiero teletransportar al templo a esta parte en específico le doy clic ahí bueno tengo un escudo vamos a ponerle en esta parte cuando tienes escudo no te puedes teletransportar a la zona del templo porque te pide que quites tu escudo para poder estar ahí me quiero teletransportar aquí en esta parte donde no hay amarillo hay puro azul le pongo teletransportar y me pide el teletransportador avanzado si yo lo compro mi base se va a venir a esta parte aquí pero no importa si yo quiero irme al lado de esta persona igual puedo comprar el teletransportador avanzado me teletransporto ahí y bueno eso sirve para combate puedes teletransportarte a esta parte al lado de él atacarlo y después usar un teletransportador aleatorio una vez que tienes tu base ahí por ejemplo esa es mi base le doy aquí y me aparece teletransportador aleatorio como su nombre lo dice te va a mandar a una parte aleatoria del mapa tú no la eliges el mismo teletransportador te puede mandar a esta parte o por ejemplo aquí o a otra parte vale y hay otro tipo de teletransportador pero ese es el teletransportador de servidor se te da al inicio del juego ese teletransportador se da al inicio del juego y tu fuerte tiene que estar en el nivel 5 si tu fuerte pasa del nivel 6 ese servidor queda obsoleto y no lo puedes utilizar y ese sirve por ejemplo tú le das a tu fuerte es 5 no pasas de 5 y ese servidor ese teletransportador de servidor que te dan te sirve para teletransportarte a servidores anteriores por ejemplo yo soy 601 de hecho ese servidor lo usé yo estaba en el servidor 601 y ahora pertenezco al servidor 594 este tipo de servidor yo lo usé y ahora estamos en el servidor 594 es un servidor chino creo que no le atiné y estoy con bueno si hay latinos hay americanos y rusos pero la mayoría son chinos de hecho los que tienen el control son los chinos miren como pueden ver vale chino, 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 chino puro takataka tiene el poder de hecho está haciendo 84 millones yo tengo 2 millones esta chica pues se pasa se pasa de poder pero bueno ahora yo les dije que se tenían que unir al clan más fuerte vale y es lo que yo hice estoy en el clan más fuerte estoy en el clan chino de hecho mi nombre tiene que ser chino para pasar desapercibido pero bueno eso es lo que les quería comentar vale dejen en la parte de abajo en los comentarios dejen cualquier duda que tengan ustedes sobre este juego y yo trataré de hacer video y resolverla y aclararles sus dudas ¿de acuerdo? y bueno sería todo por la parte del día de hoy más adelante bueno explicaré este edificio y este edificio vale explicaré edificio por edificio sus funciones lo más importante para que les quede claro las ideas claras en este juego y bueno sería todo no olvides suscribirte y darle me gusta chao no olvides suscribirte y dale me gusta